Buenas noches Estamos presentando esta noche para todos ustedes Algo vivo Algo fantástico Algo lleno de luz Y de pasión Estamos presentando Un monumento Estamos presentando Una vivaz representación De un segundo Hecho música Para todos ustedes Algo gratuito Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.